La estrella y la lluvia acá en Siloé, el cable también operando doloramente, empieza pues a llover fuertemente acá en la barriada de Siloé, hoy martes santo 12 de abril de 2022. Este es Siloé TV en YouTube, Siloé TV en YouTube, y tenemos a la estrella de Siloé imponentemente de la parte más alta, igual que el cable aéreo de Siloé medio de la lluvia operando porque no hay rayos, no hay tormenta eléctrica y por eso el cable está operando normalmente. Llueve pues acá en el sur de la ciudad, pero especialmente en Siloé, y aquí mezclamos la lluvia, la estrella y el cable aéreo de Siloé. La estrella y el cable son íconos del territorio, son elementos que adoran el paisaje de la Comuna 20 más conocida como Siloé. Esta es la estrella de Siloé, hoy martes sábados, martes santo, perdón, martes santo, 12 de abril de 2022, con lluvia, la lluvia, el cable y la estrella de Siloé. Mirámonos mucho, hacemos tapabocas, recuerden que hoy fallecieron cuatro personas por la pandemia, por eso es de vital importancia que hacemos el tapabocas. Esta es la estrella de Siloé que iluminó por primera vez el 17 de diciembre de 1973. Llueve en el sur de la ciudad, llueve en Siloé, hoy martes 12 de abril de 2022. Miren las nubes que no están cargadas, el agua que va a caer es mucha en los próximos minutos. Y así está la estrella de Siloé, medio de la lluvia y el cable operando normalmente con la estación del cable de Lleras Camargo y al fondo Cristo Rey. Bueno, nos bajamos porque la lluvia nos va a dañar el celular. La estrella de Siloé, el cable aéreo y la lluvia. Cuidémonos mucho, hacemos tapabocas y voy a ir mandando más videos para ustedes el resto de la noche de hoy, 12 de abril de 2021. Chao. Chao. Chao.